Cagüil Me quedaron tus dioses en tu pecho En cuadros que ornamentan tu endurecido lecho Abrazando a la luna que te contempla herida En los reflejos blancos de tu espuma salina Cagüil 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 Tu laguna de sal exhala historia Terremotas aldeas Indígenas primaveras Con gaviota Que volando Protegen tus laderas Cagüil de calles De mis amores chan De mis amores blancas Laguna de misal de esfumaciones blancas El esterón y el agua que viene de la villa Su semente penetra y te da nueva vida Tu ritmo te procrean Resurrección salina En conozca a milas Riqueza en los orillas Cagüil Cagüil Cerrados para siempre La luz de sus tupilas Quedaron sin futuro Hombre de piel oscura Que no olvidan los ojos De su raza perdida Laguna eterna Laguna eterna Entrañable y querida Ardiente soledad De mi piel Pichile mina Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.